215 mil llamadas se han receptado en el call center de la plataforma que implementó el gobierno con la llegada del coronavirus al país. De esta cifra, 19 casos han sido derivados al Ministerio de Salud y 5 mil consultas se han atendido como triaje médico. Una de las medidas que adoptó el gobierno tras la llegada del coronavirus al país es la plataforma digital del sistema de salud, que fue habilitada el pasado sábado y hasta la fecha a través del call center 171, se han receptado 215 mil llamadas, así lo anunció el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Casi la mayoría, un 90% son para buscar información, es decir, la ciudadanía necesitaba un punto de información, es una enfermedad nueva, muchos estamos con gripe, estamos con tos, hay una estación invernal en la costa y esto se puede confundir con el coronavirus. De esta cifra, solo 19 casos han sido derivados al Ministerio de Salud y 5 mil consultas se han atendido como triaje médico. Mientras que en la página web para citas médicas son 280 mil los registros, la finalidad de estas herramientas, a decir de Michelena, es evitar aglomeraciones en las casas de salud. Bastante bien, yo creo que los ecuatorianos han logrado de alguna forma pasar de un proceso tradicional, avanzar mucho más rápido a lo que ya estamos trabajando en el gobierno del presidente Lenín, que es justamente hacer la telemedicina. Anunció que desde el mes de mayo se construirá una matriz única en todos los sistemas de salud. Construir una sola matriz, o si usted llama de cualquier lado va a tener la obligación que llenar una matriz, una matriz única para todos los sistemas de salud, que van a estar ya en la red, en la nube, y en una nube segura que estamos trabajando ya. También se refirió a la plataforma digital del Ministerio de Educación y del Trabajo, así como a los trámites que se pueden realizar en la página del gobierno. Vayan a la página web www.gov.es, ahí están 1.600 trámites digitales, no vayan a las oficinas públicas, evita ir. El ministro explicó que para los ecuatorianos que no pueden acceder por teléfono o medios digitales a una consulta, están atendiendo más de 3.000 centros de salud a escala nacional. Informó Pris y la cadena.